Si señor, volvieron los videos de anime en este canal y esperé a que termine la primera temporada para hablar de este anime del que casi nadie está hablando y me encanta Alo gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá mi canal Lean de la serie donde yo hablo de cosas que me apasionan y los animes de este estilo me apasionan mucho En este canal yo suelo hablar de series y películas que veo, pero también de anime de vez en cuando El año pasado había hablado de My Hero Academia y Dragon Ball Super y Attack on Titan, pero después puse pausa Y quiero volver con este anime que lo vi este año, tiene 25 capítulos y me parece genial Se llama The Rise of the Shield Hero o El Nacimiento del Héroe del Escudo o Tate no Yuusha no Narigari, porque todo suena mejor en japonés Voy a estar hablando de que hay que saber antes de ver este anime y voy a dar mi opinión sin spoilear nada y también voy a decir dónde lo pueden ver Pero para hablar de spoilers voy a hacer un video oculto que lo voy a dejar en el link abajo en la descripción Y si no una tarjetita en el final, que también al final les voy a dejar la tarjetita con el link del video Porque está para ver el primer capítulo completo en Youtube Si el giro es un anime al estilo Isekai, que básicamente Isekai significa cuando una persona de nuestro mundo Es transportada a otro mundo, en este caso medieval fantástico que es muy parecido a los MMORPGs como el WoW Y bueno, esa persona es transportada a este mundo fantástico y pasan cosas básicamente Tiene muchas cosas similares a otros animes que vienen saliendo últimamente Que yo vi por ejemplo como Hack, vi Sword Art Online y otros que no vi creo como Overlord Pero yo puedo decir que de los que vi, este es lejos el mejor Como dije antes, el primer capítulo está para ver gratis acá en Youtube Y dura alrededor de 45 o 50 minutos Os recomiendo que lo vean porque, a ver, la serie arranca muy cliché Viene un personaje de otro mundo y no se viene solo, son cuatro héroes En realidad está el héroe del escudo que es el protagonista, Naofumi Después están los otros tres héroes que es el héroe de la espada, el héroe del arco y flecha y el héroe de la lanza Caen en este mundo, principalmente acá en la ciudad de Melromarco Melromarco, es re difícil de decir Y el rey les cuenta que para que puedan volver a su mundo original Tienen que salvar a este mundo de las oleadas de bichos que están saliendo Y hasta ahí es lo que voy a contar porque quiero que vean lo que pasa después Que es lo que le da el verdadero gancho a la serie Que es lo que a mí me gusta de los animes que te hacen sentir cosas, te hacen emocionar Para los dos lados, la emoción de CEEE y la emoción de... Este tiene muchas de esas dos emociones De cosas que no podés creer que estén pasando Y cosas satisfactorias cuando se arreglan ciertas cosas La clave de este anime para mí está no solo en las emociones y cómo me llevan y me traen Sino en la trama y cómo lleva a esas emociones De hecho el mejor personaje para mí es el principal Y es algo raro porque generalmente en los animes el principal tiene algo que juega en contra O que lo hace no tan querible, siempre hay gente que odia al principal Creo que en este caso es la clave amar al principal por las cosas que vive Y no solo las cosas que vive sino como él se las toma Lo reentendés y crees que siga haciendo lo que está haciendo Y no solo el personaje principal para mí es el mejor personaje de una serie Sino que tiene otros personajes malos que son muy odiables Y eso suma muchísimo no solo al personaje principal sino a la trama Entonces los cuatro héroes caen en este mundo con las armas Pero las armas son re simples De hecho no tienen nada más que las armas y se dan cuenta que no se las pueden sacar de encima Pero así como así no pueden salvar al mundo de nada Y les explican qué es lo que tienen que hacer Que básicamente que es subir de nivel Conseguir equipo Matar bichos Armar tu ejército Todas cosas de un videojuego obviamente Pero lo raro de esta serie es que no es como en otras series al estilo de Sword Art Online En la que los personajes saben que está en un videojuego Y está todo bloqueado que es un videojuego Acá no, acá se parece a un videojuego esto De hecho hay menús y todo No, acá se parece a un videojuego pero bueno acá viene todas las cosas que personas como yo que amamos los videojuegos y el anime nos vuelven locos vemos como los personajes pueden matar bichos o ganar habilidades mejorar las armas ponerse equipo pero bueno sigamos hablando un poco de lo que son las habilidades de naofumi él tiene un escudo y no puede usar otras armas su única arma es el escudo y está muy bueno cuando se da cuenta que no puede tener otras armas porque yo principalmente soy una persona que siempre usa el escudo y por eso me gusta que protagonista sea el del escudo porque siempre es relegado yo siempre cuando juego videojuegos uso espada o hacha y escudo pero él solo tiene que usar el escudo o sea la serie te va demostrando que puede cambiar el escudo y eso está muy interesante este escudo es buenísimo y me combina pero no me sirve tengo que cambiar ¡GITO RANDO! cerca pero todavía no ¡PICADA NO GITO! ahora sí jamón queso chicos ¿quién quiere comer picada? sino que después también te das cuenta que hay otras cosas también dignas de videojuegos como por ejemplo el crafting que es armar cosas con pociones o armarte tu propia armadura vender comprar muchas cosas que vos decís ¡ay esto es hermoso! pero siento también que este lo llevó un paso más allá porque no sólo ves cómo va progresando de a poco nivel a nivel con el equipo y todo sino también que te muestra el peso de matar o sea no es que caen acá en el mundo y dicen ¡hay que matar bicho! bueno ¡FA! es como que te plantea che no es tan fácil matar y bueno todo eso es lo que tienen que hacer armar su party o sea su grupo también de ejército para poder proteger a las oleadas y lo que quieren hacer es proteger al mundo para poder volver a su mundo y vos lo que vas a estar preguntándote a lo largo de los 25 capítulos es ¿por qué querrías volver a este mundo aburrido de mierda? ¡NO SE! quédense en este mundo maravilloso no vuelvan acá que hay que trabajar 8 o 12 horas para poder vivir y pagarle a la FIP impuestos y todo ¡NO QUÉDSE ACÁ! además los personajes la trama y todo lo que es la premisa de la serie también tienen una animación y una música excelentes y las peleas y en la demostración de poderes también ¡DIVINO! ¡PERO! se viene el pero tampoco es tan color de rosas porque sos una persona que ve muchos animes vas a ver que está lleno de clichés que otras cosas de otros lugares no tienen series películas videojuegos principalmente es el estilo de animes en que todas las chicas quieren tener algo con el protagonista y vos decís dale no es así no me interesa ver todo el tiempo esto y de hecho hay un capítulo entero que es el peor capítulo de la serie pero vale la pena mirarlo solo porque todo lo que viene después hay un capítulo entero que es el típico capítulo cliché de anime en el que los protagonistas se van un hotel con dos aguas termales divididas que es el de hombres y mujeres y las chicas quieren ir con el chico y no te cuando digo chicas digo chicas hay una que nació hace dos días que de japón calmate un poco japón pero bueno por suerte toda la trama en general y los personajes llevan que los clichés no sean tan pesados también hay una trama romántica ojo y me parece que está bastante bien llevada y también plantea muchas cosas que se van resolviendo pero terminó de una manera que fue satisfactoria en la primera temporada y ya está confirmada la segunda ojo también hay un manga de esto y me gustaría que nadie ponga spoilers del manga abajo por favor para la gente que sólo va a ver el anime me gustaría que si la vieron dejen abajo qué opinaron sobre el anime si les interesa verlo si no les interesa nada el anime también comenten lo porque a mí igual me sigue apasionando hablar de esto y voy a seguir recomendando anime de vez en cuando el anime está para ver el primer capítulo en youtube que les voy a dejar el link ahora en unos segundos acá y también se puede ver la serie entera en lo que es el netflix del anime llamado crunchyroll creo que lo pueden ver gratis porque sólo pagas para ver los últimos capítulos y como el último salió ayer creo que en un par de días ya lo van a poder ver todos igual así que bueno acá les dejo el vídeo para ver el primer capítulo ahí les dejo el vídeo de spoilers para que hablemos de lo que pasó en el último capítulo las tramas abiertas y todo lo que quedó si son nuevos en mi canal ahí tiene botón para suscribirse y también les dejo otros vídeos para ver gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo de lea